Buenas noches con todos. Bienvenidos a nuestro Meetup Online de abril. En esta noche tendremos a Miguel Tejera, quien nos abra. Hola a todos, buenas noches. Vamos a empezar a esperar un minutico, a ver si se conecta más gente y empezamos. Gracias. 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 Bueno, yo creo que podemos ya dar inicio a la charla de hoy. Primero quiero agradecer la invitación de parte de Perú Net Development para invitarme a dar esta charla y compartir este espacio con todos ustedes. También me voy a presentar. Yo soy de Colombia. Mi nombre es Miguel Terán. Trabajo como consultor o desarrollador senior para una empresa que se llama Gorilla Logic. Por eso van a ver muchos logos de la empresa por ahí, porque esta charla se hizo dentro de un espacio que se conoce como Gorilla Labs, en el que nos permiten experimentar con diferentes tecnologías o aprender sobre nuevas tecnologías o nuevas tendencias. Así que esta charla ya la he dado varias veces internamente dentro de la compañía y en algunos lugares donde me han invitado. Y la verdad que siempre gusta mucho. Es la verdad muy interesante ver lo que se puede hacer con Alexa y espero pues que sea de su agrado y que digamos que les cause curiosidad aprender un poco más sobre este tema. Bueno, básicamente cuando hablamos de Alexa, hablamos de un asistente virtual. Hablamos de la posibilidad de tener a alguien que nos esté ayudando en el día a día con todas las tareas que normalmente haría, digamoslo así, un secretario o una secretaria. Ese, digamos, es el papel principal que tiene Alexa. Ayudarnos a recordarnos cuando tenemos reuniones, ayudarnos cuando queremos una alarma, cuando queremos llamar a alguien, cuando queremos de pronto un poco de diversión. Podría ser escuchar música, por ejemplo, cosas así o también, por ejemplo, al final acá podemos ver algo muy interesante que es el estado del tráfico. Ese tipo de cosas que nos van a ayudar a ser más productivos día a día, ¿verdad? Porque qué chévere yo poder saber el estado del tráfico antes de salir o poder saber el estado de, digamos, de cierres viales o cosas así antes de salir. Eso me podría ayudar mucho. Así que, en fin, Alexa es un asistente en todo el sentido de la palabra que nos va a ayudar en nuestro día a día y que va a reemplazar a una persona que normalmente tendría que estar ahí haciendo mil cosas para poder colaborarnos con nuestras tareas. A pesar de que, digamos, ese es el objetivo principal de Alexa, Alexa puede extender todas estas funcionalidades y puede aprender a hacer cosas adicionales a las que trae por defecto, gracias a los que se conocen como Alexa Skills, que es donde nos vamos a concentrar el día de hoy en cómo crear o hacer que Alexa haga cosas que no sabe, ¿cierto? Enseñarle a ella a hacer algunas cosas utilizando Alexa.net, que es una librería específica de C-Shar o para C-Shar, que tanto funciona para .net Framework como para .net Core. Ahora mismo la disponibilidad de Alexa son estos idiomas que vemos aquí. Creo que hay más ya. Lo que pasa es que estas diapositivas están un tris desactualizadas y Alexa todo el tiempo está aprendiendo cosas y todo el tiempo las están actualizando. Algo muy importante que hay que resaltar es esta gráfica que vemos aquí. Me voy a acercar un poco a hacer zoom para que la veamos bien. Todos estos son dispositivos que se pueden comunicar con Alexa. Mucha gente cuando busca Alexa o piensa que Alexa, digamos, es este dispositivo que está aquí o este que está aquí. O sea, piensa que Alexa es el dispositivo, pero realmente Alexa es toda esa inteligencia artificial y toda esa capacidad computacional que está ya en los servidores de Amazon. Alexa no es algo realmente físico, tangible, digamoslo así. Simplemente estos dispositivos nos permiten comunicarnos con Alexa de una manera un poco más fácil y de una manera un poco más natural. Si nosotros buscamos aquí en el navegador, podemos entrar, si entramos, digamos, a la página de Amazon. Y le damos, por ejemplo, Alexa. Vamos a encontrar un sinfín de dispositivos que se pueden comunicar con ella, ¿cierto? Por ejemplo, los bombillos que son muy útiles. Este es el Echo Dock, que es uno de los más famosos que hay porque es súper barato y muy funcional. Pero adicional hay otros. Vamos a ver si aquí en la segunda página nos aparecen. Hay diferentes tipos de parlantes que no son hechos por Amazon. Por ejemplo, miren este de aquí. Está este también de aquí. Son diferentes parlantes que también funcionan bien, que se pueden comunicar con Alexa y que no son creados por Amazon. Una de las bondades de Alexa es eso, que Alexa es muy abierta y que existen demasiados dispositivos que se pueden conectar con ella, ya sea de domótica, como los bombillos o la aspiradora robótica, o ya dispositivos simplemente de sonido óseo, como estos parlantes que vemos acá. Google Home tiene dispositivos muy geniales, pero que normalmente están asociados a Google. Google, o sea, que hay que comprarlos directamente en Google. Es un poco, digamos, no tan abierto. Obviamente hay bombillos, hay varios dispositivos, pero no tantos como con Amazon, ¿cierto? Con Alexa. ¿Ok? Bien, ¿cómo funciona Alexa? Alexa funciona muy fácil. Lo primero que tenemos que hacer para poder configurarla es instalar una app. Mucha gente me dice, me pregunta, eso es lo primero que pregunta, ¿pero cómo configuro yo ese dispositivo si no tiene pantalla, si no tiene nada, si es un parlante no más? Bueno, Alexa realmente necesita de una app donde nosotros vamos a meter todo, a ingresar todos los datos de nuestra cuenta, todos los datos asociados que ella necesita para poder procesar. Vamos a configurarla, vamos a decirle dónde está, nos va a pedir la zona horaria, nos va a pedir, en fin, la, por ejemplo, con qué moneda vamos a trabajar, en fin, Alexa nos va a pedir todos esos datos iniciales para ella poder realizar esa configuración y luego poder ser, digamos, útil para nosotros poder hablar con ella de manera natural, ¿verdad? ¿Cómo funciona? Simplemente vamos a utilizar el Wake at Word, que es como la palabra para que ella empiece a escuchar la acción o el comando, el requerimiento que nosotros tenemos y luego le decimos qué quiero que haga. Por ejemplo, Alexa, play my flash briefing, ¿cierto? Eso es como, digamoslo así, que me diga como las noticias rápidamente, ¿verdad? Y Alexa, que es la primera palabra, sería como el wake up, para que ella despierte y empiece a escuchar y dependiendo de eso, haga una acción. Muy importante y es que no necesariamente tengo que utilizar Alexa como palabra para que ella empiece a escuchar. Yo cambié esa configuración porque, claro, en esta charla yo voy a estar diciendo Alexa, 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 todo el tiempo para poder explicar, ¿cierto? El concepto. Así que yo cambié esa palabra por eco y esa es la que ella va, con la que ella, digamos, va a despertar y va a empezar a escuchar. Aquí voy a mostrarles un poco de la configuración. Este es el celular. Le tomo un pantallazo porque me pareció ya muy enredado. Tengo muchas cosas aquí, me pareció muy enredado ya conectar el celular para mostrarlo en vivo, pero básicamente aquí está como la configuración que podemos hacer. Miren que lo primero que obviamente hay que hacer es configurar la Wi-Fi. Luego, bueno, acá están algunas cosas, configuraciones generales del speaker. Ahí está el volumen que, bueno, realmente no es tan necesario porque Alexa puede bajar y subir el volumen a través de comandos de voz o también tiene los botones para subir, bajar volumen. Ya lo vamos a ver. Y aquí miren, por ejemplo, el Wake Up Work, que es como les decía, para que ella empiece a escuchar, yo se lo cambié de Alexa a Echo. También puede ser Computer o también puede ser Amazon. Amazon. Cualquiera de esas palabras podemos utilizar para que ella no se escuche. Ya vamos a ver el primer demo. Ok. Y aquí vamos a ver algunos parámetros adicionales. El Tizen ni siquiera se lo cambié. Yo creo que va a decir una hora súper loca. Acá el idioma es súper importante, el tema del idioma. Esto es un nuevo feature que se agregó a Alexa hace unos meses. Y es que ya puede responder en dos idiomas al mismo tiempo. En este caso le configuré inglés-español. Ok. Esto ya lo podía hacer Google Home desde hace rato. Hace más o menos año y medio, creo, ya Google Home lo podía hacer. Alexa no lo podía hacer. Pero ya pues lo tenemos disponible y la verdad que es súper útil para que podamos hablar en el idioma que más nos sintamos cómodos dependiendo de la situación. Ok. Listo. Entonces ya voy a dejar de poner la cámara y voy a apuntar a Alexa porque ella va a ser la protagonista de esta charla para que empecemos a hacer los demos con ella. Ok. Deme un minuto. Ok. Ahí deben estar viendo entonces el dispositivo. Este que tengo yo aquí es el Echo Dot de última generación, la tercera. Como les decía, si vemos aquí arriba, vemos los botones para subir y bajar volumen y vemos los botones para prender, apagar o mutear. ¿Verdad? Ok. Hay una nueva versión de este Echo Dot que tiene la hora aquí. Me parece súper genial. Ganó de hecho un premio de innovación. Es súper interesante, pero pues no afectan realmente la funcionalidad. Es simplemente, es la misma versión, es exactamente el mismo, pero si le agregó, voy a mostrar la hora ahí. Ok. Vamos a hacer entonces un ensayo con Alexa. Vamos a, por ejemplo, preguntarle la hora. Echo. 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 ¿Qué hora es? Ahora son las 1 y 16. Ok. Entonces, miren, bueno, me dio una hora bien loca porque no le tengo configurado bien el time zone. Fue que, digamos, este es mi dispositivo personal, así que yo lo tengo configurado con todos los, con todos mis datos personales, con toda mi configuración, como si yo fuera mi uso o el usuario, pero yo lo tuve que cambiar a otra cuenta que yo utilizo para desarrollo y se cambió el time zone. Básicamente es eso, ¿cierto? Yo le puedo preguntar, por ejemplo, sobre el currency, tal como lo dice el ejemplo acá. Entonces, le puedo decir, Echo, ¿cuánto vale un dólar en soles? Un dólar estadounidense es aproximadamente 3.39 nuevos soles. Ok. Entonces, podemos hacer, digamos, como todo ese tipo de comandos y de preguntas rápidas. Por ejemplo, ahora con el tema del COVID, del coronavirus, yo le puedo preguntar lo que sea. Puedo decirle cuántas muertes hay en X país y todos esos datos lo tiene. Obviamente, a veces es un poco desactualizado en muchos aspectos, pues en muchos datos que ya son tristes actualizados, pero generalmente es un día para otro, cosas así, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, también obviamente, como les decía, esto está en español y en inglés, así que puede responderme en ambos idiomas. Por ejemplo, podemos colocar una alarma rápidamente para mañana. Entonces, le puedo decir, Echo, Echo, Set an Alarm. Before I can help you with that, I need to know your time zone. Please set your time zone under device settings in the Alexa app. Ok, error, claro. Eso tiene mucha lógica. Como no configure el time zone, no puede guardarme la alarma. Pero normalmente, si le hubiera dicho Set an Alarm ahí, él me hubiera dicho, bueno, dime a qué hora quieres la alarma. Yo le hubiera dicho 8 am o cualquier cosa así, y él me hubiera configurado la alarma inmediatamente. O sea, ese es uno de los comandos que hay más me gusta, porque pues en la noche cuando ya está, deja el celular y todo eso, pues yo le puedo decir con la voz que me haga una alarma, ¿verdad? O también le puedo decir, por ejemplo, Tell me my agenda y de esa manera me dice toda la agenda del día, de todas las actividades que tengo que hacer. Ok. Listo. Entonces, igual Alexa tiene esos comandos base que son comunes, que ya hemos hablado varias veces, que son, digamos, los de un secretario o una secretaria, de un ayudante, pero también tiene skills que nos van a permitir hacer que, decirle a Alexa que aprenda cosas, y eso que aprende nos va a permitir hacer cosas adicionales que no, digamos que por defecto no hace, ¿verdad? Uno de los skills más populares son los skills de reproductores de música. Recordemos que los dos más populares del mundo son Deezer y Spotify, ¿verdad? Yo en este caso utilizo normalmente Deezer. En mi cuenta personal la alcancé a configurar acá y, así tal cual como lo muestra el ejemplo, yo puedo hacer que reproduzca la música que yo quiera con la cuenta que yo tengo en Deezer. Ustedes se preguntarán, Miguel, ¿pero dónde configuras la cuenta? ¿Cómo lo haces? Todo eso se hace desde la app. En la app es donde yo instalo todos los skills y las funcionalidades adicionales que tiene Alexa y ahí configuro la cuenta y obviamente a través de la cuenta es que ya sabes si yo tengo suscripción o no tengo suscripción. En el caso de Deezer, hasta el año pasado, por ejemplo, ustedes podían utilizar Alexa sin suscripción, digamos con la cuenta free y tenía un límite de tiempo. Ya no. Ya para tú poder utilizar Deezer en Alexa tienes que tener la cuenta premium. ¿Ok? No sé Spotify cómo es porque no lo conozco, pero es muy importante que tengan ese tipo de cosas en cuenta, ¿verdad? Y las apps pueden cambiar sus, en este caso los skills, pues pueden cambiar sus condiciones y ese tipo de cosas, los costos también. ¿Ok? Vamos entonces a utilizar Deezer. Le voy a decir Echo Play Queen on Deezer. Playing songs by Queen from Deezer. Echo Stop. ¿Ok? Entonces como se pudieron dar cuenta es súper fácil decirle reproduce música de tal artista o reproduce tal lista de reproducción o por ejemplo Deezer tiene algo súper bacano que es este el flow. Entonces uno le dice Play My Flow on Deezer y es lo que hace es que hace un mix de todas las canciones que él cree que podrían gustarme de acuerdo a los gustos históricos de música que yo tengo, ¿verdad? Entonces la verdad que a mí en lo personal me parece muy, muy, muy interesante. es digamos como una de los skills más útiles, más fáciles y más divertidos de usar los que tienen que ver con música, ¿verdad? Ahora vamos a hablar un poco de desarrollo que fue a lo que vinimos, ¿cierto? Eso era un solo un demo introductorio para los que no conocían Alexa y es la primera vez que la ven interactuando y están todavía pensando en si compran una Alexa o no, ¿verdad? Pero Alexa tiene una librería súper interesante que se llama alexa.net que es la que nos va a permitir a nosotros poder desarrollar skills y ese tipo de aplicaciones como la de Deezer utilizando C-Sharp. ¿Qué features tenemos? Ah, bueno, primero el repositorio completamente abierto, completamente gratuito, completamente open source, como prácticamente la mayoría de componentes librerías que hay en la actualidad de .NET, ¿cierto? Sabemos que Microsoft tuvo un cambio de filosofía enorme y a diferencia de ese Microsoft de hace 10 años donde uno tenía que pagar por todo y para conseguir licencias o para conseguir algún componente gratuito era complicado, acá tenemos ahora de unos 4 o 5 años para acá todo open source y todo gratuito. Los features que podemos utilizar, las funcionalidades son prácticamente todas las que se pueden hacer con Alexa. Podemos hacer respuestas S-S-M-L que ya lo vamos a ver. Vamos a ver en qué consiste. Podemos preguntar, decir los reproductores de audio. Tengo un demito con este también. Tenemos también el display request que es para, estos ya son los dispositivos que tienen pantalla. Nosotros podemos mostrar unos, unos slides que ellos lo llaman cards, que son como, sí, es prácticamente como un PowerPoint. No podemos dibujar cualquier cosa ahí y navegar en un browser o hacer cosas muy locas, pero podemos al menos mostrar, por ejemplo, hay una app que me permite ver las historias de Instagram. Ese tipo de cosas se pueden hacer. Obviamente no puedo comentar, no puedo darle like, no sé, ese tipo de cosas no puedo, pero puedo ir pasando las historias y viéndolas porque simplemente son un video corto, simplemente son una imagen. También ese tipo de cosas se pueden hacer con Alexa. ella permite hacer ese tipo de cosas para los dispositivos que tienen pantalla. Y todo el manejo de la sesión, yo le puedo decir cuándo acaba la sesión y cuándo no, en el tiempo en que transcurre la app abierta, ¿verdad? Esta parte es súper fundamental. Y en pocas palabras, yo creo que no hay nada que no se pueda hacer con Alexa.net. Prácticamente todo se puede hacer, así que pueden pensar en sus skills y hacer algo bastante interesante. Es súper importante que antes que hablemos de Alexa.net, entendamos que hay un portal que se llama Alexa Developer Center, donde nosotros vamos a crear nuestros skills. Esto es una combinación de muchas cosas. Así que este demo va a ser, este demo es bastante complejo y se van a dar cuenta que hay muchas cosas involucradas, pero al final todo se resume a algo súper simple. O sea, si nosotros nos acostumbramos a trabajar con todo esto, vamos a ver que es súper simple. Vamos a ir primero al portal. Acá. Para que veamos un poco cómo funciona. Nosotros obviamente tienen que tener su cuenta en Amazon, crean la cuenta. Si tienen una cuenta ya en Amazon, en Amazon Cloud, pues en la nube de Amazon, ya pueden crear la cuenta aquí. Simplemente se crean con el mismo correo y todo. Pero la cuenta, ojo, que la cuenta no existe hasta que ustedes entren al portal, ¿verdad? Hasta este portal de Developer Amazon Alexa, es cuando él como que les va a habilitar la cuenta y simplemente los deja entrar a esta pantalla que vemos aquí. Y les empieza a permitir crear skills. Como pueden ver, en la pantalla yo también puedo ver directamente las ganancias que tengo con los skills, los pagos, ta, ta, ta. Bueno, todo eso que obviamente en mi caso yo no he publicado todavía ningún skill. Todos estos han sido demos, así que no tengo pues ninguna ganancia ni nada. Pero bueno, ahí está digamos la posibilidad. Y vamos a entrar a ver este Gorilla Logic que fue el que hice, como les comentaba, durante este laboratorio que tuve la oportunidad de trabajar dentro de la empresa, ¿verdad? Aquí lo más importante cuando ustedes abren el skill es primero el invocation, con qué palabra se va a abrir el skill. Miren que aquí me está sacando un error y me dice, hey, el skill tiene que tener al menos dos palabras. Esto fue algo que cambió dentro de, dentro de la, digamos, de la configuración o de la forma en la que se gestionaba esto acá. Esto no era así. Antes se podía con una palabra, pero ahora ya empieza a sacar error. Ay, ustedes se van a dar cuenta que a mí me funciona así porque, bueno, ya este skill se creó hace ratico, ¿verdad? Acá vemos los diferentes intents que son como las acciones que puede realizar el usuario con el skill. Vamos a ver primero Gorilla Location que es la más sencilla para que lo entendamos, pero luego primero voy a terminar de demostrarles, digamos, como la configuración. Este de interfaces, si no estoy mal, no lo utilicé. La verdad que esto, miren que aquí, digamos, me permite como habilitar las opciones. Es más que todo eso. Yo aquí le habilité el audio player y el display interface. Yo aquí puedo configurar esa parte. O sea, qué se puede hacer y qué no se puede hacer con el skill. ¿Ok? No sé si, si están alcanzando a ver bien ahí, este, porque se ve bastante pequeño, pero bueno, ahí hice un zoom. ¿Ok? Entonces ya pueden ver que aquí estamos hablando de interfaces y que acá simplemente está la configuración de las diferentes opciones que podemos tener dentro de Echo. Y acá tenemos algo súper importante que es el endpoint. ¿Ok? Entonces, este endpoint se refiere a, digamos, a la API, al servicio que va a llamar Alexa cuando él detente que se intente llamar este skill. ¿Ok? Lo mismo, así tal cual como está esto. Obviamente, Deezer, que los acabé de mostrar, debe tener algo así. Ellos deben tener un skill así y deben tener acá una dirección por donde Alexa va a ir a reproducir las diferentes canciones que nosotros queremos reproducir. Nosotros podemos crear, de hecho, un AWS Lambda directamente acá. ¿Ok? Pero yo lo que hice fue crear mi skill con HTTPS, que era mucho, es mucho mejor, pues es mucho más fácil. Bueno, aquí se borró, pero hasta que, muy importante, yo puedo hacer aquí cambios o mover cosas, pero hasta que yo no le dé build, acá, voy a dar aquí en invocation, este build model, él no toma los cambios. ¿Ok? Entonces, recuerden que esto es un modelo como si fuera de un modelo de inteligencia artificial. ¿Ok? Entonces, hasta que, por eso es que se llama build model, porque más que construir un app, lo que hace es que ejecuta un modelo. ¿Ok? Bueno, ya lo demás acá no es importante. Y esta parte de InSkill Products, estas partes que ya están acá abajo, básicamente son, digamos, los links, o digamos, más bien, la configuración para el momento en que vamos a publicar. ¿Ok? Miren que aquí están los permisos. Esto funciona tal cual como una app. Así que yo tengo que el usuario va a saber qué accesos va a tener el skill de Alexa. ¿Qué va a tener acceso? Puede tener acceso a mis datos personales, a la ubicación, a la configuración de zona horaria. Puede tener acceso a algunas cuentas que yo ya tengo configurado. Y también está el tema de, por ejemplo, InSkill Products, que es como, no sé, datos externos que vaya a utilizar la aplicación. También aquí coloco el precio del skill. Acá, todo eso se configura acá en esta parte. Y el skill va a pasar por un proceso de certificación, tal cual como pasa las apps de dispositivos móviles. Tal cual, exactamente igual, él pasa por un proceso de certificación. Así que puede que nos digan, hey, tienes que cambiar esto. O hey, tu app no cumple con, tu skill no cumple con estos parámetros de seguridad. Me cuentan que hay una pregunta. Me la pueden, por favor, compartir o déjenme ver si la puedo ver por acá. Dice que responde a cualquier persona o es necesario. Ok. Sí, Alexa responde a cualquier persona. Cualquier persona que hable con ella, ella, ella responde sin problema. Pero yo, ella tiene una, una, digamos, un proceso de configuración para la persona que es dueña, digámoslo así. Eso para, eso que permite que Alexa te puede dar como cosas personalizadas para ti o te puede saludar amablemente diciendo tu nombre y cosas así porque reconoce tu voz. Así que eso se puede, pero igual ella va a responder a todo el mundo sin problema. A ver qué otra pregunta tenemos por acá. Tenemos, ¿es posible interactuar con Alexa? Mandar a imprimir por voz. Sí, sí, claro, 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 O sea, mientras el dispositivo sea compatible con Alexa, no hay ningún problema. Ahora, si tú tienes los accesos a la configuración de la impresora o la API o alguna forma de decirle a la impresora que imprima X cosa, este tú, obviamente tú puedes hacer el skill para poder desarrollar eso, verdad? Todo depende que los dispositivos tengan esa compatibilidad. En este momento hay muchísimos dispositivos que son compatibles, pero les voy a poner un ejemplo. Un dispositivo que no es compatible con Alexa y a mí me llama mucho la atención son los Smart TV. Ningún Smart TV es compatible con Alexa ni tampoco con Google Home. Ninguno. Simplemente que uno de los dispositivos que más se ha vendido para los televisores es el Croncast, que supongo que ustedes lo han oído hablar y el Croncast es compatible con Google Home. ¿Qué puedo hacer yo? Yo puedo decirle, ubíquese en tal canal, abre Netflix, cierto, busca tal película. Entonces es súper útil porque no sé si a mí o por lo menos para mí es muy engorroso en el control, en el control remoto empezar a escribir y escribir cierto una película con un nombre largo o cambiar, digamos de un canal a otro y empezar a pasar a pasar. La verdad que a mí a veces me parece feo y más que el control mío no tiene ni botones de números. O sea, es un control como todo moderno, todo raro, pero al final también resulta un poco incómodo. Entonces a mí me parecería genial que desde yo, desde Alexa pudiera controlar el televisor y lastimosamente no se puede. Algunos dicen que para este año LG va a sacar un prototipo, va a sacar una app que vamos a poder instalar y configurar con Alexa, pero bueno, está en veremos. No sé si hay alguna otra pregunta por ahí. Creo que no, ¿verdad? Ah, la invocación de un skill. ¿Qué palabra que usa? Recuerden que es esta. De hecho, aquí lo tenemos. Yo le puedo poner la palabra que yo quiera. ¿Ok? Obviamente, cuando él pase por el proceso de certificación, a ustedes les van a decir, no, esa palabra ya la está utilizando otro skill. O sea, no pueden haber dos, tres skills con las mismas palabras, ¿verdad? Eso no puede existir. Y por eso ahora estoy muy probablemente utilizan dos palabras para poder diferenciar uno del otro. O sea, por ejemplo, en mi caso, mi skill se llama Gorilla, que es la empresa donde yo trabajo, pero podría haber un Gorilla Music, Gorilla, no sé, Gorilla, Gorilla App, Gorilla TV. O sea, pueden, ya con dos palabras se puede jugar un poco más y te va a permitir a ti poder crear, no tener problemas con el nombre. Si de pronto el nombre que tú querías está ocupado, puedes pensar en otro diferente. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, voy avanzando para que no nos coja la tarde. Ok, entonces iba a comentar también que el endpoint, yo configure acá el endpoint utilizando una aplicación que se llama Engrux. No sé si la han oído hablar, pero Engrux es súper chévere. Miren, lo que hace Engrux es que yo le puedo decir que me haga el favor y cualquier localhost en un puerto específico, en este caso el 7071 lo puedo exponer a público para que cualquiera pueda acceder. Así que gracias a esto yo puedo utilizar esta dirección. Uy, perdón, puedo utilizar esta dirección que está aquí. Ok, y esta dirección la puedo poner allá en el portal de Amazon y eso va a hacer que los servidores de Amazon se puedan conectar a mi máquina local por HTTPS. Muy importante, siempre tienen que utilizar el HTTPS para Alexa. Solo se conecta a un protocolo seguro. Ok, entonces él va a estar ahí escuchando y cada vez que nosotros hagamos cualquier request, este señor se va a encargar de, cada vez que hablemos o interactuemos con Alexa, él se va a encargar de transferirlo o de mandarlo para mi máquina local para yo procesarlo acá, verdad? Así que, bueno, yo creo que ya sigue el demo, si no estoy mal, sí, sí, ya sigue el demo, así que vamos a ver el primer demo. Yo tengo varios demos sobre el mismo skill. Acá podemos ver el código. Esto es un Azure Function. La verdad que no tiene pues como los que han tenido la oportunidad de trabajar con Azure Function, pues se pueden dar cuenta que es bastante simple. Aquí la configuración es la que trae por defecto. Yo de hecho no cambié absolutamente nada. Simplemente le puse su Function name Alexa para que lo pudiera ubicar. Eso fue lo único que hice. No, no hice absolutamente nada más, verdad? Y por acá podemos ver, ya de hecho aquí está corriendo porque yo estaba haciendo algunas pruebas para evitar que algo se dañara. Aquí podemos ver que efectivamente ya está corriendo y aquí podemos ver los diferentes requests que van llegando de Alexa, verdad? Entonces voy a hacer un primer demo que es este el de Gorilla Location. Ah, bueno, no se los mostré en el portal. Esperen que no les mostré esa parte en el portal y es súper importante. Acá en el portal. Miren, estos son los diferentes intent. Entonces yo tengo que mostrarle, yo tengo que decirle a Alexa, darle una idea aquí con con estos con estos ejemplos de texto de más o menos que le puede decir el usuario. Por ejemplo, yo le dije que el usuario te puede decir algo como Gorilla Location o Gorilla Logic Location o Tell Me the Location. Entonces, si te dice cualquier cosa de esas, tú vas a responder con este intent, con esta intención que es Gorilla Location. Eso quiere decir que para mí el usuario está intentando saber dónde se encuentra ubicado Gorilla. Así que yo en el código voy a detectar eso y le voy a decir, mira, Gorilla está ubicado en esta en esta oficina o en esta ciudad o digamos la configuración que yo quiera, verdad? Entonces, esa es la manera en la que funciona. Yo aquí tengo que tratar de ser de darle toda la idea posible y entre más ideas le dé, es mucho mejor porque ella va a saber mucho más este que hacer. va a ser mucho más asertiva en la decisión para saber si efectivamente lo que yo quiero es saber la ubicación. Ok, así que vamos a hacer la prueba. Echo. Echo. A veces el micrófono tiene ese problemilla que no escucha bien. Echo. Open Gorilla. Welcome to Gorilla App. Where is located? Gorilla Logic is located in Ruta en Medellín, Colombia, oficina in 2020. Ok, entonces, a ver, lo primero que podemos decir es que ella llegó aquí a este if de aquí, que es el que se conoce como launch request, y me dijo este, me dio esta bienvenida. Welcome to Gorilla App. Y si se dieron cuenta, ella quedó en azul un momento esperando que yo le diera otro comando. Por eso fue que yo le puse aquí este should end session en false, y de esta manera él va a continuar ahí en la sesión y esperar a que yo le diga alguna otra cosa. Entonces, lo que yo hice fue que acá detecté la intención que tenía el usuario, que era lo que el usuario quería hacer con el skill, y respondí esto que nosotros vemos aquí. Nosotros aquí le podemos hacer paso a paso, y yo sé que es una locura, porque estamos hablando de que estoy comunicando a través de un dispositivo que va a los servidores de Amazon, que hace un preprocesamiento, o hace como un análisis de las acciones que yo quiero hacer, empieza a intentar a ver qué skill yo quiero trabajar, y luego llega aquí a mi computador. Y aquí en el computador yo puedo modificar lo que yo quiero que haga. Es una locura, pero esa es la manera en la que uno puede desarrollar mucho más rápido y mucho más chévere, ¿verdad? Voy a poner Breadpoint para que veamos algo súper interesante aquí. Echo. 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 Open Gorilla. Ok, miren que aquí llega, ok, y yo aquí puedo revisar el tipo del request, y miren que es un launch request, ok. Es muy importante que sepan que la app tiene un, o pues Alexa tiene un timeout, así que es muy probable que si yo le doy aquí continuar, él ya no me responda absolutamente nada, porque él ya esperó durante 5 segundos más o menos, es el timeout que tiene, y entonces si no respondí en ese tiempo, inmediatamente se cae. Ok. Entonces miren que, bueno, ahí se metió otra vez, porque ese ya era como cuando se cae la conexión, se ingresa a ver si yo tengo alguna configuración de decir algo particular. Ok. Siempre que haya un problema con la conexión o que no responda, ella otra vez invoca el skill para saber si hay alguna configuración para cuando pase eso, cuando hay un error. Entonces, como vieron, no respondió, porque yo poniendo el breakpoint aquí, no dejé que terminara, ¿cierto? El llamado. Súper importante eso, entonces nuestro servicio tiene que ser bastante eficiente, obviamente por eso son cosas que se publican en la nube, y que por eso es que se utilizan Azure Function, todo este concepto de serverless, porque si fuera con un servidor local, una API o algo así, esto nunca funcionaría, la verdad. O sea, ya por el momento de publicarlo, la verdad que tendríamos muchos problemas. Ok. Acá entonces tenemos GorillaLogic is located in Ruta N Medellín, oficina 2020. Ok. Entonces, esto, esto, eso es lo que pasó aquí, es que el, digamos, nombró esta parte de aquí en inglés, ¿cierto? Si yo no le especifico un idioma en particular, él me va a tomar el idioma por defecto que esté dentro de la Alexa. Normalmente, obviamente es inglés. Entonces, en este caso yo escribí el texto en inglés, lo pronuncio en inglés, pero por ejemplo, yo no quiero que este oficina, Medellín, oficina, Medellín, Colombia, oficina 2020 lo diga en inglés, sino que lo diga en español. ¿Cómo puedo hacer eso? Vamos a detener aquí un momento la ejecución para hacer un cambio. Para eso vamos a utilizar la estructura SSML. Vamos a comentar esta parte de aquí y vamos a descomentar esta parte de acá. Ok. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Aquí necesitamos crear un objeto de este tipo, SSML Out Speech. Ok. Y él nos va a pedir que coloquemos una entrada, un input en formato SSML. Esto es un formato que como se pueden dar cuenta es como un XML, donde hay diferentes tabs que representan algo en particular. Aquí Speak, obviamente es como yo le voy a decir que hable, pero adentro de Speak yo tengo otros tabs que me permiten hacer cosas interesantes como LAM, que me permite especificarle el idioma en el que está el texto que está escrito. En este caso, aquí le voy a decir que esta parte de aquí la diga en español. Miren que aquí está la configuración del idioma, ¿cierto? Acá lo podemos ver y está en S. Entonces, él va a decir todo este pedazo en inglés, pero este pedacito de aquí al final lo va a decir en español o por lo menos eso es lo que esperamos que haga. Vamos a meternos acá un momentico al portal para que veamos un poco más de otras cosas que se pueden hacer con eso. SSML Alexa. Lo buscamos así y miren que aquí en la página oficial de Alexa nos va a aparecer una cantidad impresionante de comandos que podemos utilizar. Por ejemplo, miren, decir como un intérprete, a ver qué hay por acá. Por ejemplo, miren aquí, decir los dígitos. Eso quiere decir que este número que se encuentra aquí los va a decir como 5, 4, 4, 3, no va a decir como un número, digamos numérico, 54,000, algo así, no, sino que lo va a decir dígito por dígito. Eso yo lo puedo especificar. ¿Cierto? Puedo expresar emociones también, que exagere, que grite, que hable con pánico. Por ejemplo, puedo especificar la voz. Esto lo vamos a ver ahorita más adelante. La intensidad con la que dice las cosas. En fin, puedo jugar mucho con la voz de Alexa. Puedo incluir audio o pistas de MP3. También dentro del texto, digámoslo así, cuando él esté reproduciendo, digamos, el texto que yo le especifique ahí. Así que es súper, súper bacano. Vamos entonces a correr esto de nuevo y esperamos que esta vez, entonces, diga en Medellín, Colombia, oficina 2020 en español. No lo diga en inglés, ¿verdad? Vamos a esperar ahí que corra. Ahí está. Como se pueden dar cuenta, esta es la maquinita que nos crea Azure para hacer las pruebas local. Súper, súper chévere. Aquí está API Alexa, que fue el nombre que le puse. Pero sabemos que esto se está redireccionando a una IP o a un sitio, a una dirección pública. Y por eso Alexa puede, digamos, como conectarse a mi máquina local, ¿verdad? Echo. Echo. Open Gorilla. Bienvenidos a la app Gorilla. Where is Gorilla located? Gorilla Logic is located in Ruda, en Medellín, Colombia, oficina 2020. Ok. Ok. Pensé que iba a decir 2020, pero dijo oficina 2020. Ok. Entonces, este son el tipo de cosas que podemos hacer para jugar con la voz de Alexa y en la forma en la que queremos que diga las cosas. Esto es súper importante porque obviamente nosotros podemos hacer una app, por ejemplo, que cuente cuentos de terror, ¿cierto? Algo así por estilo muy loco. Y obviamente tendríamos que jugar mucho con la voz para que tenga un poco sentido la app y ella cuente realmente de miedo y no esté hablando así como un robot, ¿sí o no? Ok. Listo. Creo que voy a dejar este demo. Este es el demo del reproductor de música, pero lo voy a dejar para después porque ahorita tuve un problema. Así que si de pronto me llega a fallar, que ya sea el último demo de todos. Así que vamos a ver los otros. Acá tenemos el de Gorilla Invitation. Bueno, este fue un video que rodé en redes sociales y que también la comunidad estuvo rodando para invitar a todos a esta charla. Básicamente, como se pueden dar cuenta, tenemos otra vez una estructura SSML y esto nos va a permitir jugar con la voz, como ya sabemos. Y en este caso en particular, estamos utilizando una voz, no la voz genérica robótica de Alexa, sino que estamos utilizando una voz un poco más humana, digámoslo así, y que es una voz específica para hablar en español, que es la de Conchita. Yo sé que suena un poco raro, pero así se llama la voz de mujer. Así que vamos a probar este demo para que veamos cómo lo dicen. Echo. Echo. Open Gorilla. Welcome to Gorilla App. Say the invitation. Están todos invitados a la charla online este viernes 24 de abril, donde yo, Alexa, seré la protagonista. Organizar, pero me diré lo menos. Ok, entonces, como se pueden dar cuenta, pues ahí tenemos esa invitación, este texto que fue pronunciado. Acá, acá, específicamente, se le dijo que en español y Conchita fue la que lo, lo dijo, ¿verdad? Ahora, nosotros podemos utilizar otras voces. En el caso de español, solo existen dos de momento, que son Conchita y Enrique, que es la voz masculina de Alexa. Alexa también puede hablar en masculino, ¿verdad? Por ejemplo, en japonés solo existe una, que creo que es una mujer también, voz de mujer, pero dependiendo, digamos, del país en el que nos encontremos, o el idioma en el que queramos que hable, esa hable, pues vamos a encontrar diferentes opciones de voces. En el caso de Estados Unidos, hay un pocotón, como ocho, nueve, diferentes tipos de voces, o sea, más joven, más, más, más adulto, como más serio, con acento, sin acento, etcétera. Entonces, vamos a probar aquí la voz de Enrique. Es la voz masculina de Alexa, ¿ok? Entonces, aquí vamos a poner Enrique y vamos a ejecutar de nuevo. ¿Hay alguna duda por ahí? ¿No me han inscrito? Ok, o sea, no hay dudas. En cualquier momento, igual dudas. Si quieren participar o alguna cosa, bienvenido siempre. Ok, ya aquí está ejecutando nuestra API de nuevo. Echo, Echo, Open Gorilla. Welcome to Gorilla App. Say the invitation. Están todos invitados a la chala online este viernes 24 de abril, donde yo, Alexa, seré la protagonista. Organiza, pero un development. Ok, ¿vieron? Entonces, Alexa sorpresivamente se convirtió en hombre y ya nos está dando entonces este resultado ahora muy diferente al que teníamos anteriormente. Ok, entonces es súper chévere cómo podemos jugar con todo ese tipo de cosas. Si vemos, a mí me parece súper interesante ver cómo se siente como un acento español, o sea, de alguien de España, ¿verdad? En la voz. A mí me parece eso, ese tipo de cosas espectaculares porque no sé cómo lo logran, pero es, digamos, como el tipo de detalles que están haciendo que estas tecnologías pasen a otro nivel y se conviertan en algo que a futuro va a pegar muchísimo, ¿verdad? Listo. Ya para terminar, entonces vamos a mirar un último demo que es el de los cálculos, donde va a recibir una variable. Hasta el momento solo hemos lanzado comandos directos Alexa y le hemos dicho Alexa, haz esto, Alexa, quiero esto. pero qué pasa si yo quiero adicional enviar parámetros a Alexa, ¿verdad? Y que a través de esos parámetros haga algo en particular, en este caso haga un cálculo. Entonces, yo creé algo que se llama Gorilla Calculation, este intent, y básicamente la idea es recibir el año y la fecha, día, día y mes de cuándo nací, y a partir de eso ella va a hacer el cálculo de cuántos años tengo. Entonces, miren que él aquí también hace el ask, que es para preguntarme, yo le digo, mira, yo quiero calcular mi edad y él me va a decir, hey, ¿cuándo naciste? Dime cuándo naciste y a partir de ese dato yo te puedo decir cuántos años tienes, porque yo calculo, digamos, como la diferencia, ¿verdad? Entonces, es bastante interesante este demo también y nos va a permitir ver cómo maneja, entonces, cómo se maneja Alexa utilizando variables. Acá a Alexa le llama slots, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta. Y aquí nos toca estar comprobando que no sea nulo ni nada de eso para que, digamos, para que no tengamos problemas dentro del cálculo, ¿verdad? Y si llega a haber un nulo, simplemente lo que yo hago es que vuelvo a preguntar sobre ese dato en particular, sobre el año y la fecha. Yo espero que me llegue, pero si no me llega, vuelvo y pregunto. Vamos a revisar un momentico antes de hacer el demo del portal. El portal para que veamos cómo se hizo eso. Miren que dice Gorilla Calculation, ¿ok? Y entonces, acá en Gorilla Calculation, miren que yo también acá le coloco como diferentes frases que puede utilizar el usuario para invocar el skill, pero le digo, mira, aquí te va a llegar una fecha. O sea, él te va a decir, I was born in, y te va a decir la fecha, y te va a decir un año. Entonces, yo le estoy diciendo a Alexa que esté pendiente, que dentro del texto que le va a decir el usuario, le va a llegar una fecha. Y acá miren que también lo puse, pero solito. Así que yo le puedo decir, I was born in, o le puedo decir directamente la fecha de cuándo nací. Y también acá, pues estas son las diferentes preguntas que yo puedo hacer para calcular mi edad, para poder invocar el skill por primera vez. Entonces, si yo le digo, I want to know my age, o I want to calculate my age, entonces me va a abrir el calculador y me va a preguntar la fecha de nacimiento para calcularla. Así funciona. Y aquí por último, podemos ver, digamos como los tipos que yo le puse a cada uno de ellos, al year y al date. Acá le puse este four digit number para el year, y a date le puse date. Ustedes se preguntarán, Miguel, pero ¿por qué creaste un date y un year por separado? Es que para Alexa, para Alexa, el date es solamente el mes y la hora. Realmente Alexa, la gran mayoría de cálculos que hace con fechas son tomorrow, yesterday, in two weeks. O sea, normalmente nosotros no le vamos a dar a Alexa porque sería bastante complejo fechas exactas y con horas exactas. Eso normalmente no es algo común que hagamos. Nosotros le, es mejor que le preguntemos, por ejemplo, Alexa, dime cuáles son las tareas o las, digamos como las reuniones que tengo para mañana. Pero yo no le voy a decir, dime cuáles son las reuniones que tengo para el 25 de abril del 2020. O sea, eso suena súper extraño. Así que para Alexa, el date son ese tipo de comandos, pero también se puede utilizar para decir el día y el mes. Entonces, con este capturo el día y el mes y con year capturo el año como si fuera un número. Ok, luego los combino, creo una fecha y hago el cálculo. Ok, así que bueno, vamos a probarlo. Entonces, eco, 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 open gorilla. Welcome to Gorilla App. I want to calculate my age. Please tell me, when were you born? April 29, 1988. You are 32 years old. Ok, ahí me dijo efectivamente que tengo 32 años. Entonces, ¿cómo funciona? Simplemente, como les decía, ella llega, me hace la pregunta que como podemos ver, está acá. Cada vez que él se da cuenta que las variables están vacías porque no han llegado, no las he comentado. Me regresa un mensaje diciéndome, dime cuándo naciste. Y luego, entonces, cuando ya yo los diga, cuando diga ese año y esa fecha, entonces él llega acá y ahora sí entra aquí a hacer este cálculo que está aquí y dice tú eres o tú tienes tantos años, ¿verdad? En español. Y miren que le coloco el chul, el chul en sesión en true, porque en este caso sí, ya le dijo su, ya le dijo el resultado, ya le dijo lo que él quería, así que ya puedo terminar la sesión y que el usuario otra vez abra la app si quiera hacer alguno otro comando que habrá otra vez el esquilo. Ok. Por último, vamos a ver uno de los demos más chéveres, pero espero que no falle, que es el demo del reproductor de música. Nosotros podemos hacer un reproductor de música súper fácil con Alexa. En este caso, yo le llamé al skill Gorilla Music. Ok. Entonces, simplemente vuelvo, perdón, al intent, o sea, a la acción. Recordemos que el skill se llama Gorilla, que es lo que yo siempre uso para abrir el skill, ¿verdad? entonces Gorilla Music se llama la intención o la acción y también acá hay otro otro tipo que es el reason intent, que es cuando, por ejemplo, le doy stop o continue. Ese, digamos, es como como para que él siga la canción por donde iba. Acá tenemos la URL de la canción. Acá le puse un token para poder identificarla dentro de la lista. Acá le tengo, esto es súper importante porque esto, esto lo que hace es que me ayuda a mí a que la canción siga por donde iba cuando yo le dé, continúe, ¿verdad? Cuando yo le diga que continúe la canción, yo necesito capturar cuántos milisegundos se habían reproducido la última vez. entonces con ese cálculo yo puedo hacer que él siga aquí. Miren que cuando yo le digo play y que le digo que reproduzca la canción, entonces acá le paso por donde iba la canción. Obviamente si ya la canción ya se reprodujo, miren, acá obviamente esto está quemado, esto no debería estar así, pero es por efectos del demo. Yo sé qué canción es y yo sé cuánto dura. Así que si yo sé que la canción ya terminó, simplemente le digo, vea, este, si ya la canción terminó, entonces ahora póngame los milisegundos en cero para que vuelva a empezar desde el principio. Ok. Vamos a probarlo a ver si está funcionando bien. Echo. Echo. Open Gorilla. Welcome to Gorilla App. Play music. Esperemos un segundito. Generalmente se demora un segundito porque tiene como que descargar la canción dentro de la memoria, ¿verdad? Para poder reproducirla. Pero como se pueden dar cuenta, ahí ya está reproduciendo la canción. La canción la descarga de acá de Amazon y la reproduce sin ningún problema. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero pausar? Entonces le digo, echo, echo, pause. Ok. Entonces ahí pausa la canción. Si yo quiero que continúe, entonces obviamente le digo continue, ¿verdad? Entonces sería echo, echo, continue. Y la canción sigue por donde iba, ¿verdad? Súper chévere. Entonces, ese tipo de cosas se logran gracias a ese juego de los offset miliseconds. Offset miliseconds. Jugando con esa variable yo puedo hacer ese tipo de cosas. Si no lo hago así, él siempre va a reproducir la canción desde el principio. Siempre. Ok. Y ya le puedo decir echo, 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 stop. Perfecto. Y ya, este, ahí para la canción completamente. Entonces, son el tipo de cosas bastante interesante que se pueden hacer con Amazon. Miren que el código, o sea, la verdad que es increíble. un código de cuánto tiene estos 100 líneas y todos los demos que se pudieron hacer, pues la verdad que es bastante interesante. Yo estoy muy interesado ya a futuro es poder mostrar demos con pantallas, con cards y todo eso. Ese es, digamos, es como el objetivo más adelante. Pero por ahora estos demos que están aquí, espero que les hayan llamado la atención. y que les haya despertado esa curiosidad por aprender un poco más sobre, sobre Alexa, ¿verdad? Ya vamos entonces a finalizar, a finalizar nuestra charla. Simplemente yo creo que aquí tengo como algunos consejillos o algo así. Déjeme ver. Ah, bueno, entonces, bueno, ¿por qué desarrollar skill para Alexa? Obviamente es una oportunidad monetaria muy interesante para desarrollar proyectos y crecer en este ambiente, en, en, digamos, crecer como profesional, poder crear, digamos, como algo para un dispositivo bastante chévere. Este, ahora mismo no hay muchas apps. Casi todas las apps, este, son iguales. O sea, son como lo mismo. Es muy parecido a cuando, cuando iniciaron los marketplace de Android y de, y de iPhone, ¿verdad? Que todas las apps eran RCS, todas las apps eran, dice que para poner alarmas, o eran para hacer cosas así súper sencillas. Así que van a encontrar cientos de apps sencillas, pero que realmente sean muy útiles o chéveres, muy pocas. Por ejemplo, hay una que me gusta que se llama Zookeeper, que lo que, que es muy buena para los niños, porque el niño dice el nombre del animal y la aplicación le dice cómo hace el animal. Entonces, como muy interactiva. ¿Qué otra utilizo? Hay una que se llama News, que también obviamente, bueno, hay varias de News, Eagle News, dependiendo del periódico, ellos tienen como un resumen diario de las noticias. Obviamente, yo la estaba utilizando, pero obviamente, casi todas las noticias eran de Estados Unidos, pues, porque son periódicos gringos, no hay como para noticias latinas o algo así. Así que es algo que se puede hacer. Me cuentan que hay dos preguntas. ¿Me puedes comentar qué preguntas? ¿Qué preguntas son? Ok. ¿Cuánto tiempo tienes para hablar desde que dices Alexa? ¿Es posible aumentarle el tiempo o usas una palabra para decirle que ya termine de hablar? Ah, sí, 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 correcto. Sí, lo mismo. Son como unos cinco segundos. Efectivamente, si yo no le digo nada, ella, ella no, ella simplemente se apaga. Son más o menos como cinco segundos. Y sí, puedo utilizar cancel. O sea, tengo que otra vez decirle Alexa o pues la palabra, el wake up work y decirle cancel o stop y él para, lo que sea lo que sea que esté haciendo. No importa si está reproduciendo música o me está hablando de noticias o me está diciendo, por ejemplo, el tema de ahorita que le pregunté cuánto valía el dólar. Si ella está hablando, igual se calla en ese momento y para. Ok, sí, porque muchas veces puede que está hablando cosas muy largas y no lo queremos. ¿Qué otra pregunta tenemos? Ok, ¿cuáles son las diferencias entre Alexa, AWS Landa y Amazon Lex? Bueno, Amazon Lex no lo conozco, así que no puedo hablar de él, pero AWS Landa es el serverless o el servicio de serverless de Amazon. Así que básicamente lo que nos permite es realizar funciones que se puede o código que se puede ejecutar directamente sobre un servidor sin tener infraestructura. Por eso se llama serverless. Es como utilizar menos el servidor para alojar sitios, sino más bien utilizar el servidor para proveer servicios. Ese es como el objetivo de serverless. Entonces, no tienen realmente nada que ver. Alexa es la inteligencia artificial que estamos viendo aquí, este asistente que puede hacer tantas cosas. Y AWS Landa es simplemente el servicio para, como les decía, para cargar código allá que se pueda consumir fácilmente. Amazon Lex, ahí sí me cortas, pero ahorita de hecho lo voy a buscar a ver a qué se refiere. Básicamente lo que nosotros tendríamos que hacer para crear nuestro skill es publicar, podemos publicar un Landa, un AWS Landa y consumirlo en nuestro skill de Alexa. Eso es lo que normalmente se hace. Mucha gente lo hace. Yo prefería hacerlo con Azure Function y la verdad que me pareció mucho más fácil y mucho más simple. De hecho, he tratado de ayudar a gente haciéndolo con otras tecnologías y la verdad que ha sido mucho más complicado. ¿Qué más hay por acá? Bueno, como les decía, es un nuevo mercado, hay muy poquitas apps, hay muchas oportunidades. A ver, tenemos otra pregunta. Leica Alexa también puede ser utilizado en algunos vehículos y cómo podría testear la ficha de encontrar parqueo. Sí, 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 excelente comentario. Efectivamente, Alexa también, también se incorpora a varios vehículos, a muchos dispositivos. Puede, por ejemplo, conectarse a dispositivos que de acerraduras y puede reconocer tu voz y o hacerte preguntas para saber si eres tú efectivamente y dejarte pasar. O sea, la verdad que me parece cosas muy locas. Yo, yo soy muy reacio a utilizar esas cosas en este momento. Yo estoy tratando de utilizar Alexa en mi día a día y si les soy sincero, yo lo utilizo para cosas muy básicas, como les decía, la agenda, poner alarmas y escuchar música es lo que más lo uso. Pero de todas maneras, por ejemplo, mi sobrina estuvo unos días aquí en mi casa y me sorprendió lo mucho que hablaba con Alexa y todas las cosas que aprendió a hacer en un momentico. Así que yo creo que las nuevas generaciones y con todas las mejoras que cada vez se le está haciendo a Alexa, el futuro pinta muy bueno para ella. Bueno, hay una necesidad muy grande, como les decía, hay skills que se necesitan muchos skills. No hay, no hay, o sea, no existe un portal de noticias en español. No hay un portal que le pueda decir, mira, dame todas las especificaciones técnicas de un portal. No, me refiero a un skill, un skill que me diga, mira, dime las especificaciones técnicas de este celular o dime cuáles son los últimos juegos que están de moda. Cosas así no existen. Son skills que se necesitan hacer. Así que hay una oportunidad para desarrollar ahí todo eso. Tengan en cuenta que obviamente todo esto es carga para la nube, así que tenemos que tener platica para costear todos los llamados que se hagan a nuestro skill cuando esté publicado, porque eso, eso tiene un costo, verdad? Y también esto es más por aprendizaje. O sea, si quieren iniciar un poquito con Alexa y todo esto, esto es muy importante por aprendizaje. Google, el de Google Home también es genial. También se pueden hacer cosas muy bacanas ahí. Así que es más que todo un llamado a que aprendamos, estudiemos y hagamos cosas chéveres, verdad? Eso es súper importante. Es una realidad. Alexa tiene sus problemas de seguridad y hay gente que no le gusta por la privacidad. Yo la verdad no tengo ni idea si la gente allá en Amazon ha escuchado mis conversaciones, si ellos saben lo que yo hago, si saben las conversaciones que he tenido cuando yo no estoy hablando con Alexa, sino aquí, por ejemplo, esta charla. O sea, yo no tengo ni idea si alguien está escuchando en este momento, pero la verdad que a mí me preocupa poco. Obviamente hay gente que si es un poquito como se preocupa más por esto y es una realidad. La realidad es que si se escuchan las conversaciones de Alexa y que muchas veces se usan este para poder perfeccionar Alexa, para poder hacer que Alexa aprenda mucho más y aprenda y responda mucho mejor, mucho más naturalmente a la, digamos, a los requerimientos del usuario que no responda como un robot, sino que lo haga mucho más natural. Ese es el objetivo. Así que de quién depende de vos, depende de ti. Si tú quieres que no te, digamos, no tienes problemas con tu privacidad o realmente si tú para ti es un desafío y es algo que no te gusta, pues es importante que tengas en cuenta eso. Si quieres adquirir un Alexa. Estos son los recursos. El repositorio está aquí. Bueno, yo estos slides se los voy a compartir que ya están publicados y ahí pueden descargar todo. Y eso fue todo. Muchas gracias. Voy a antes. Quería comentarles porque yo no, no lo preguntaron, pero supongo que de pronto les causa curiosidad. Y es que qué hago si yo quiero trabajar en Alexa y no tengo el dispositivo? Cómo hago para trabajar? Cierto? Cómo hago para para probar? Para eso tenemos aquí esta esta opción aquí que se llama test. Ah, miremos a ver si tengo aquí el password bien así. Afortunadamente tenía el password guardado bien aquí y aquí tenemos esta opción de test donde vamos a poder hablarle. Miren que me incluso me permite este tener aquí acceso con el micrófono. Este acá le doy permitir. Ya puedo hablar o puedo incluso escribir lo que yo quiero que Alexa haga verdad? Entonces vamos a mirar a ver si funciona. A mí a veces no me funciona. Eso sí tiene que la verdad con el dispositivo me parece mucho mejor. Ah, alguna pregunta adicional antes que nos vayamos? Bueno, yo creo que. Ok, existen otros por ahí. No puedes suscribir. sí, 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 efectivamente hay suscripciones gratuitas el system sí, sí, sí creo que sí, creo que Amazon tiene esas suscripciones, pero recordemos que esas suscripciones de estudiantes igual tienen un monto máximo, por ejemplo, el caso de Azure, Azure te regala 200 dólares, creo que es, por un año, y se te acabaron esos 200 dólares y se acabaron, o sea, no es que por ser estudiante siempre vas a tener acceso infinito y vas a poder gastar lo que quieras no es así, normalmente es que te dan un número de request o te dan un monto en dinero y tú lo puedes consumir en general en la plataforma como quieras, pero no es ilimitado entonces al final, si tú quieres liberar algo a producción, tienes que estar seguro que efectivamente vas a tener el dinero para pagar todos esos request y todo el consumo que los usuarios van a estar haciendo desde la app, desde el skill, en este caso de Alexa alguna otra duda comentario para publicar bueno, nada yo quiero agradecer de nuevo, bueno, aquí tengo una pregunta, ¿cómo puedo integrar Alexa web con mi código local? ¿se puede depurar con Alexa web? sí, sí, o sea, no, mira que él aquí funcionó y no hay ningún problema o sea, yo yo puedo, todos los comandos que yo haga desde aquí, igual van a llegar a mi máquina local con la configuración que yo tengo aquí así que eso no importa, recuerden que Alexa tiene, Alexa es ese asistente que está ya en ese servidor y que yo voy a tener mil maneras de llamarlo yo lo puedo llamar desde el dispositivo pero también lo puedo llamar desde acá y es exactamente el mismo Alexa es el mismo o sea, Alexa no existen varios Alexa es solo una y yo desde ahí puedo invocar todo ah, supongo que tienen una pregunta de cómo o sea, por ejemplo aquí me abrió el skill pero yo el skill no lo tengo publicado él se sincroniza automáticamente con la cuenta así que la misma cuenta que yo usé aquí la cuenta que yo usé aquí para loguearme en en developer Amazon es la misma cuenta que tengo que configurar en la app para sincronizar el dispositivo y automáticamente ya la el skill va a estar publicado y yo puedo interactuar con él así que esa digamos es como un plus ahí porque no necesito no necesito hacer absolutamente nada para que tome el skill obviamente para que otros consuman mi skill si tengo que publicar y hacer todo obviamente todo el proceso ok no ojo cuando compren el dispositivo o sea el dispositivo ustedes van a crear una cuenta de Amazon pero no es la la de developer Amazon la que está acá son dos son dos cuentas completamente diferentes por eso les decía que para que ustedes puedan desarrollar fácilmente con el dispositivo tienen que tener la misma cuenta pero obviamente para ustedes ser este para ustedes ser usuarios de Alexa usar su dispositivo de Alexa normal no tienen que tener una cuenta en Amazon Cloud o en Amazon Developer Alexa no para nada simplemente crean una cuenta normal de hecho si tienen ya una cuenta en Amazon o sea si han pedido en Amazon el Store han pedido han comprado cosas por ahí o por ejemplo tienen el Kindle y ya tienen su cuenta de Amazon esa misma cuenta de Amazon es la que van a utilizar para configurar Alexa es esa misma cuenta no tienen que crear una nueva ok listo no sé si alguna duda más yo creo que entonces ahora sí vamos cerrando les agradezco mucho a todos los que estuvieron en el chat que estuvieron activos espero que les haya gustado ya les voy a compartir ahí en el chat los slides de nuevo gracias a la invitación de Perú Donet Development me hubiera gustado que esta charla hubiera sido presencial la verdad lastimosamente por la situación que estamos viviendo pues sabemos que no es posible pero espero poder verlos pronto a mí me encanta Perú y la verdad que un abrazo a todos los que los que están viendo esta charla los que nos acompañaron y ya saben que pueden compartir y la debe quedar ahí grabada pueden compartirla después para aquellos que quieran verla offline o digamos no en vivo cierto listo eso es todo gracias 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 Gracias.